A ver, ¿todo el mundo con la mano arriba? Así, con la mano arriba. A la hora que suelte la música y que se forme la brincadera, usted aplaudiendo con la mano arriba y saltando. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Suéltame la mano? Oye, eso es. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Como dice nuestra voz, ¿cuánto te trajemos? Una canción, le encanta tu corazón, te llenas de perdición Y te ganas salvación, la mamá con poderes Oye, y si no la vas a ver, ya tú sabes que te fueron Mira que el pequeño, los pisioneros ¡Junto! ¡A la heredera! ¡Lito de Rubio!